... ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Acabo de empezar el vídeo, acabo de arrancar ahora Acabo de arrancar ¿Qué pasa tío? Ya, llevo 10 minutos atrasado Estaba dando vueltas por aquí Ah, bueno, calentando Bueno, sí, está bien Yo también he estado calentando Yo le dije que estoy un poco a media Y me he parado el lavabo No estoy muy fino, pero bueno, ahora me recuperaré Ahora ya llevo un ratillo Ya de correr A ver qué ruta nos sale ¿Dónde nos lleva este hombre? 34, es que no puedo hacer más Según la de 34 El domingo es muerte y destrucción Me quedo corto y luego doy vueltas por aquí Pues nada, tú decías que ibas a coger la cámara Coge la cámara Pero lo he dicho por decir Si quedamos, cojo yo la cámara y hablo yo Pues habla tú Bueno, espera que tengo que prepararme lo que tengo que decir ¿Y esto qué es? Nada, nada, eso es que hemos tocado la pantalla atrás Sin querer, no pasa Corta, corta ¿Sí? Sí Bueno, pues venga Ahora, si muestras tirada, lanzadera 34 kilómetros Sábado descanso y domingo tirada larga Hoy es viernes, viernes santo, ¿no? Viernes santo, ¿no? Sí, sí Vale, pues venga Bueno, íbamos a hacer un... Repito Bueno, íbamos a hacer un vídeo Es que la GoPro es un poco lenta Me parece que graba y no graba Íbamos a hacer un vídeo explicando tema de velocidad y todo eso Pero al final el Toni prefiere no entrar en ese tema Y ya está, ahí no entramos Pero por eso estamos aquí sentados los dos Aquí Y ya está Estamos a punto de darnos la vuelta Porque llevo 16,77 Y tengo que hacer 17 de ida, 17 de vuelta O sea que... ¿Qué exactitud? ¿Para qué? Para no pasarme ¿Para qué? ¿No tiene que pasar? Porque el domingo tengo que hacer más ¿Pero por qué la exactitud de kilómetros semanales Si no te estás preparando para nada? Pero es que yo nunca me preparo para nada La explicación sería Yo nunca me preparo para nada Hago pocas carreras Entonces, bueno... Si es X kilómetros Exactos No, no, en este caso no es tantos kilómetros a la semana Porque eso depende Porque si una... Por ejemplo, la semana pasada Me saltó un entreno Y ya me salieron 30 menos O 27 menos Me saltó uno de 25 Pero claro... En cambio ahora, por un kilómetro quieres seguir, bajar Para hacer exactamente lo que quieres No, 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 no es por eso Es por el cansancio O sea, si yo... Hoy estoy a viernes Si yo hoy viernes Tengo que entrar el domingo a tirar la larga Si yo viernes Solo me queda un día de descanso Que es mañana Si yo hoy me paso con el cansancio El domingo No me he recuperado lo suficiente Para hacer una tirada larga De tanto kilometraje Y más o menos sin morirte Porque si no, claro Que acaba el kilometraje Pero muerto ¿Me entiendes? O sea, ya muy reventado Entonces por eso yo tengo probado Que yo hasta 35 Es más o menos lo que hasta ahora Yo sé que si hago 35 El domingo puedo hacer 50 Si hago 35 el viernes El domingo puedo hacer 50 Pero como vamos a hacer Que te he dicho 56 era la idea Digo, bueno Yo creo que el 56 Se va a quedar en 50 Pero por eso digo No, no Quítale uno O dos, ¿sabes? Porque Es que no, no Si yo por ejemplo Hoy digo Mira, hoy fíjate Si sería fácil Mira, llevamos 16,77 Fíjate que fácil Es meter 3 kilómetros más Tú dime si no aguantamos 3 kilómetros más Como nos da la gana Que luego volvamos Más lentos, más fuertes Da igual Pero que digamos Que te apañarte Te apañas Fíjate que sería fácil Hoy sacas 40 Sacas 40 Y dices O sea, 20 En vez de visit 20 y 20 40 Pero, ¿qué pasa? Que ya el domingo Luchar contra los 50 A un ritmo Digamos Que no estés sufriendo ¿Sabes lo que te digo? El corazón está cansado Entonces yo prefiero Digamos En mi costumbre En mi costumbre sé que Si hago 34 No reviento el domingo Más o menos Puedo defender Es que me cuesta a mí Entender esa forma De pensar Porque yo Cuando me canso Paro Ya está ¿Para qué? Yo salgo O sea Cuando me canso Paro Yo quiero salir a correr Si no tengo ganas O si estoy muy cansado Uy, uy Pues entonces tú no Yo no hago así ¿Para qué? Yo salgo Estoy cansado Y salgo Si no estás parando Para nada Ya, pero bueno Es que esto es como Cada uno tiene que tener Su locura, tío Ya, pero con un motivo No, no El motivo es Bueno, es como Proponerse Es decir Tengo que hacer 50 Ahora estoy con eso Ya otros días Bajaremos Lo que sea Pero Tengo que hacer 50 Cada domingo si puedo Entonces, claro El resto de la semana Son preparados Para que tengamos una idea O sea El objetivo es 50 El domingo Y todo el resto de semana Todos los entrenos De la semana Son Por decir ¿Cómo te diría? Para ir trabajando Pero siempre Encarando Como si la competición Fuera el domingo Pero no Una competición Para rendir al máximo Porque claro Si fuera Ya lo he explicado a veces Si es para rendir al máximo El domingo No te vas a meter 34 35 kilómetros El viernes No entra en la cabeza ¿No? Simplemente se hace Pues una cosa Que sepas Que la puedes cumplir Que el domingo Puedes cumplir Pero sabes Que no vas a ir En últimas condiciones Pero ahí está un poco La baza O el kit del entrenamiento En que vas Un poco Con un pequeño entreno Hay un sobre entrenito No a lo bestia Pero un Bueno Previa carga ¿No? Sí Vas con previa carga De trabajo ¿No? Porque claro Si fuéramos Mira yo por ejemplo Hago previa carga Mira está bien Porque ahora le explico a él Y al menos En la cámara Porque sin ello Solo me cuesta mal Yo por ejemplo El martes y el miércoles Son los días que sufro Casi más martes y miércoles Que hoy O que el domingo Porque el martes Estoy reventado del domingo Y hago tanto Y el miércoles Todavía tengo La reventada un poco Del martes Más lo que me queda Del domingo Que no me he recuperado del todo Entonces Para mí el miércoles Es un día de más sufrimiento El miércoles Que hoy O que el domingo Porque Porque entrené El día anterior Y todavía estoy arrastrando Un domingo O sea He descansado solo Depende de lo que te estés preparando Si es a fondo Si Pero si es una carrera de velocidad Entrenar cansado Yo no creo No Bueno Porque para Claro También hay que ver Si es una carrera de velocidad Una velocidad 10 kilómetros Claro En corta distancia Como te diría No necesitas cansarte tanto Entre semana Tú lo que necesitas Es que tu músculo Sea potente Y zancada larga Y todo el rollo Tienes que entrenar Al ritmo de competición Claro Si si no Y más rápido Que competición Porque Se hace serien O el 2K ese El 2K que No lo comentamos El 2K Bueno Método que él tiene ¿Vale? Bueno En fin Aquí estamos Vamos a darnos la vuelta Un kilómetro y pico más Nos damos la vuelta Que todavía Queda 17 de vuelta Y ya está Y ya está Y esto ha sido todo Amigos Pues venga Venga Ahora Que nadie que escuche esto ¿Eh? Nadie que escuche esta conversa Tan larga Conversaciones Esto Pues mira A mí me gustó mucho La ¿Cómo se llama? Cuando tú acabas en la carrera La crónica La crónica que hicimos De aquella carrera Que hicimos en el coche Está bien Está bien Porque teníamos doble Punto de vista Carreras diferentes Sí Era una que hicimos apto Que hicimos dos distancias ¿Verdad? Ah vale Es que no me acordaba De qué Te salía de una delusión Sí No me acuerdo Qué carrera era Sé que estábamos en el coche Y hicimos la crónica Vale Vale Bueno Pues Aquí se está bien Está fresquito Está bien Ahora te explicaré El proyecto ese Ahora lo dejo así Escondido ¿Qué proyecto tendrás? ¿Qué proyecto? Estás creando hype ¿Eh? Hype Hype No Esto se llama ¿Cómo se llama? Estoy a esa palabra Spoiler ¿No? Bueno Eso es lo que Hype Hype Expectativa Ah expectativa Vale Hype 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 es expectativa Es que es un hombre inglés Yo Inglés Oye Tenemos que hacer cosas De estas ¿Cómo se ve? Charlas Charlas Ángel Ángel Y Tony O Tony y Ángel Charlas para Para no dormir Venga Mira Mira Vamos a hacer un Para que se vea más Sítio donde estamos Ahora grabamos con el Con el gimbal Gimbal Es que bien Graba el gimbal Va perfecto Tenemos aquí un drone Que nos Sube y baja Ya está bajando la media 6.33 Hemos subido la última subida andando Bueno Pero Vamos que digo Vamos a hacer esta ruta Que Creo que no la ha visto Que va una ermita Y Quiero observar No quiero hacerla corriendo Para ir descansado Esta ya tiene Un día Inclinación fuerte Y atrás Y luego ahí un poco arriba Y digo Pues lo hacemos andando Y vamos De De chachar Ahora vamos a ver La ermita que hay Es que no me acuerdo El nombre Soy un patata Para los nombres Mira Ahí tenemos arriba El santuario No se va a ver Porque esto hace Un angular De ese tan bestia Que Pero por ahí Está el santuario Pero bueno No vamos a subir Bueno Vamos a ver esa ermita Hostia Como pega El calor Me está de muerte Me voy a quitar la camiseta Llevo detrás Por el próximo día Tirantes ya Ni corta Ni hostias Tirantes ¿Por qué no? Porque no hay menos Que tirantes Porque no hay menos Así Así A pelos Y si me depilo Todavía tengo menos calor Toco menos La ermita está así Ahí luego a la izquierda Hay una bajada Y ahí Sí, sí Bueno Camiseta es muy bueno Para bici y tal Bueno la subida Esa de atrás Que esa con bici Hay que echarle Hay que echarle Dayonsas ¿No? ¿Cómo se dice Dayonsas? Dayonsas no queda como ¿Cómo? Dayonsas Distinto a Cataluña No queda como Como taco No se nota YouTube no lo detecta Como taco Hay que echarle Dayonsas Había traído Mira El Tony puede dar fe Que lleva esto Dos espumillas azules Sí Esos son los filtros de viento Como los micrófonos Y eso va muy bien Porque cuando tú vas embalado Que hace tu viento al correr La GoPro no corta el audio Si no la GoPro nota el viento Y lo silencia Se te oye muy flojo Estamos llegando arriba Y aquí pone arriba El nombre de la ermita San Nicolau Digo vamos arriba Que está el carter Qué calor tíos No es que son las doce y pico ¿No? La una Claro la una de mediodía Hoy he pillado un día De aquellos Auténtico potente También era bien Para ponerme moreno Algo La ermita de San Nicolau Ah pero está para abajo No no La ermita está ahí Es la que te he dicho Que hemos pasado el camino de bajada Que he dicho Vamos arriba Vamos al cartel Pues la carretera La ermita está abajo ¿Ves? Y por aquí Esto es la carretera De la med ya para arriba ¿Ves? Esta es la carretera Que te lleva todo para arriba Para hacer la ruta Digamos A asfalto Que está muy bien Se trabaja bastante bien Porque el asfalto Tracciona muy bien ¿Ves? En subida No es como ir con la arenilla Que vas subiendo Y la arenilla te va resbalando ¿Sabes? Cada vez que da la zancada Y en cambio aquí no Aquí aprovechas toda la zancada Va bien Bueno pues Vamos abajo a A ver la ermita La grabaremos Y ya nos vamos para abajo Tranquilamente Y bueno Esto va En la media O estamos subiendo Andando A 6.46 Bueno Pero vamos a ver el desnivel Llevamos Espera Que lo tenía ya en pantalla Eso tonto Lo he quitado Mira Llevamos 487 positivos Ahora tengo el desnivel A la derecha Aunque a la derecha Lo he puesto 487 positivos Muy poquitos Y ya está Ahora haremos Eso Pues haremos Por la ermita Tampoco Tú sí que sabes Que calor No se ha oído ¿Qué has dicho? Que calor Ah que calor Sí, sí No, pero aquí hace airecillo Está fuerte Y eso es el Tagamanén Que ahora Antes que me has comentado El Tagamanén Está allí Pero Eso Queda muy lejos Porque hay que bajar Ahí como No me acuerdo si el pueblo Se veía en Cigarola Hay que bajar para abajo Cruzar el pueblo Subir Se hace eterno Eterno No está cerca Parece que está cerca Pero no Se le da más a cuenta Ir a San Miguel del Fay Hacer eso Lo que un día decimos Acercar con el coche un poco Pues gracias a San Miguel del Fay Por los ingles Eso sí que está bien ¿Por qué todo el mundo Mira a través de los agujeros? Para ver lo que hay dentro Todo el mundo va a hacer lo mismo Y de ahí A ver, a ver qué hay A ver, voy a ver Si con la cámara graba algo Uf, qué oscuro Qué oscuro Hay una ventana allí A la derecha Está todo negro Aquí se ve algún asiento De madera o algo así No, no se ve nada Pues nada Armitas de San Nicolau Un par de cruces aquí Que no sé qué significarán Pero bueno, algo Algo significa Y ya esté Por aquí creo que hay un sendero Pero ahora no me acuerdo dónde era Creo que hay un sendero Por alguna parte Allí Vale, por ahí Ahora bajamos Y entonces atajamos un poco Si quieres Y vamos a parar Un poco ahí al pueblo Día de calor Sí, aquello es el Tibidabo Lo que pasa es que Con la cámara es posible verlo Pues está allí la antena Y el Tibidabo Sí, sí Pues casi es que se vería el mar ¿No? Bueno, el mar a lo mejor ¿Y el mar más claro? A la izquierda Aquí entre medias Quizá No, no se ve Está la montaña esa La cerrada de marina Esa, ¿no? No se ve No se ve Se podría ver En un día más claro Bueno, chicos Aquí vamos Recuerden Hemos ido andando un trazo Y se nos ha ido la media Es que es un calor de la muerte Hemos ido hasta casa del Tony Ya Ya lo he dejado allí Se ha quedado allí Yo ya he seguido mi ruta Pero, hostia Nos hemos ido a 8 El kilómetro Ya andando y tal A 8 Bueno Nos proseguimos Tirada a lanzadera Un poco descafeinada Porque Bueno Se ha hecho un trazo andando Pero es verdad que también se han hecho Dos o tres kilómetros más Te lo he pensado O saldrán 36 o 37 Que tampoco está tan mal Y ya está Mañana sábado descanso Y domingo Tirada larga Pero a mí me da que Voy a tener que salir a las 6 de la mañana Como sea como hoy Ahora ya es tarde Tarde, son las 4 y algo Y ya Tenemos el sol arriba Pero ya corre un aire Que bueno De alguna manera Ya puedes correr Pero Es que era la 1 y pico Y hostias Imposible correr Fatal Fatal, fatal La temperatura del cuerpo Muy alta Si todo está bien hecho Filtro de viento Estaría Estaría debiendo actuar Perfectamente No debería hacer ningún ruido de viento Y hace viento Ahora hace Bueno Estamos en el río A ver si vemos pececitos No No veo 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 El río Tenas Creo que esto es que se ha llevado la gente de tierra Vale Porque aquí tiraban Es que aquí tiraban tierra No sé que lo traía Pero tiraban tierra de De cultivo de De marihuana ¿Sabes? Entonces veis Está todo ¿Veis cómo está? La tierra de la marihuana Con Con Esto creo que es un mineral No es Es calcio ¿Qué es? ¿Vale? Lo blanco Lo típico Tierra Y bueno Y claro La gente viene y se lleva No sé quién la tira La verdad es que no sé decirte Quién la tira aquí Pero Alguien la tira Y alguien se la lleva ¿Vale? Tierra de la marihuana Plantaciones de esas que Que intervienen Pues no veo No veo peces Estarán todos en la sombra Porque Los peces cuando hace mucho sol y tal No les gusta Por la mañana y eso Cuando hace frío en invierno Sí que están al sol Pero si no No les gusta No les gusta colocarse A pleno sol Mira qué bonito Mira qué bonito Para hacer una No sé Un Tailat O algo de estos Así Una toma Un poquito Qué bonito Bueno Vamos a seguir Llevo 31,3 31,3 Me quedan 6,5 Más o menos 4,5 5 6,4,5 5 ¿Vale? Así que saldrán 30,3 31,3 35,36 Bueno Llevo Llevo Muy levo Vamos ahora muy lento de media Pero bueno Lento Vamos corriendo Más o menos normal En la vuelta Pero el tramo que hemos hecho antes Y bueno Pasad por la casa del Tony Un ratito Y tal Y por eso ya veréis Un tiempo muerto bestial Porque he ido De visita ¿Eh? De visita ¿Vale? Pues venga Vamos a proseguir 1,2,3,4 Venga vamos Venga que el calor es subjetivo Me callo que me censuran Que luego no puedo monetizar Si digo tacos ¡Qué calor! Mi alma Tengo esta fuente Que me faltan Dos kilómetros De subida Y digo Niño Para Tengo un remojón aquí Pero de los buenos Así que Lo que pasa es que no puedo Grabar mucho Me he quitado los cascos Aunque son sumergibles Pero bueno Más vale Más vale No tonterar Pero bueno Básicamente Es eso Meterse La cabeza con moderación No puedes meterla de golpe Porque te podrías marear Si metes la cabeza de golpe Con mucho calor te puedes marear Entonces Lo que he hecho primero Es mojarme los brazos Un poco la cara Para agujar un poco La temperatura fría No de golpe Porque te pueden marear El cambio de tanta calor De la cabeza A frío Es malo Cuidado Lo que tienes que hacer Cuando Cuando ya Te has refrigerado un poquito Poco a poco A capas A capas Como para entrar en el agua En el mar A ver si hay alguna sombra Para grabar al final del vídeo Me parece que ni eso Aquí al lado de los contenedores Aquí un poco de sombra Vale Treinta y seis Cuál es cero dos Pero son cien o algo Si es que no lo he actualizado Treinta y seis coma veintiuno Vale Bueno Pues ahí está Paramos la grabación Guardar A ver cuánto me dice de recuperar A ver Tres coma siete Treinta horas Joder Me debe haber visto muy fatal Bueno la media salió a siete treinta y algo Neta Bueno medio neta Porque también algunos momentos He grabado No me acuerdo He grabado algo hecho Si cuando llegué con el toni Que no Ni lo paré Estuvimos charlando Y lo tiene en marcha Vale Bueno pues Ya está Al final ha permitido Un poco más correr Voy a quitarme esto Ahí los crascos Al final ha permitido un poquito más correr Ya No es que Pero bueno Ya no pica de sol tanto Ya es un poco más llevadero Y luego se nota que cada vez que te mojas Te mojas un poco Te refrescas una fuente Te permite correr un poco mejor Es decir Baja la temperatura corporal Y se nota que el cuerpo rinde Ya rinde Puede ser Normal Casi prácticamente normal Prácticamente normal Si de vez en cuando te refrigeras Casi normal Vale Y ya está Y ya está La camiseta la llevo detrás Pero es que era imposible Con la camiseta ni maga corta Ni esta Es imposible Así que ya está Tira la lanzadera hecha Un poco agria Un poco así Pero bueno No ha pegado el revolcón El sol Hay que salir más pronto No se puede correr esa hora Por lo menos Hoy tal como ha combinado Al mediodía está Muy duro Muy duro Vale O hay que salir muy pronto O hay que salir muy tarde Una de vos Vale Pues listo Tirada larga el domingo Pero Estamos a viernes Pero no la grabaré No la grabaré Voy a mi rollo Y ya está Que además No quiero cansar a la gente Con tantos vídeos Vale Así que venga Un abrazo En Ángeles RT3 Estará este Pero este entreno Así un poco hecha pulsa Vale Venga Hasta luego